Seguimos, seguimos muchachos, ya pasaron de la pasarela. Ya bajamos de la pasarela ya. Y aquel está aún más fácil, mira hombre. Sí, porque ahorita, ven, están picando con todo. Ya no, ya no le vuelvo, contretienes, mira. No, ve, está más fácil, por arriba tiene que pasar. Dele, Maduro, Dele, Maduro. Maduro, Dele, Maduro. Están las nuevas motos, mira otra vez esto. Ya son las nuevas. Móntense. Qué bonito está para jugar, ve. Sí, ya va a jugar, perro, ya va a jugar un ratito. Dele, Maduro. No, 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 no. Dele, Maduro. Dele, Maduro. Dele, Maduro. Dele, Maduro. No creo. Dele, Maduro. Dele, Maduro. No creo usted. Pero, me dejaron perdido. Mira, me dejaron perdido. No me dejen perdido. Ay, sí. No me dejaron perdido. No. Estoy encontrado. Estoy encontrado. Estoy encontrado. Esto es una cueva de pulso. Mira, Alex, es de lo que está ahí. ¿Qué? Venga, esa cueva, se mira. ¿Qué? Le pones el flash. Ey, de vera. ¿Pone el flash? Allí está, mire. Póngale el flash, Maduro. Yo, como no sé ahorita, no sé. No se puede poner flash ahorita que está grabando. Dele. Ahí está. Sí. Dele, ahí está, ya está tapado. Dale, dale, más. No, ya está tapado. Eh, caballero, no muerde usted. Bien, muerde. No. Muerde, hermano, Francisco. No. No muerde. No. Sí. Para mostrar. Pero no, no hay que molestarlo. ¿No por qué le iba a dejar? No, es malo, molestarlo. ¿Ok? Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Ok. En el puente pasa, pues, Francisco. Aquí estoy viendo esta vegetación que hay aquí de palo, de huerta, de palo de limón, palo de... Huerta. Palo de limón. Limón. Coco. Coco. Manco. Mira qué bonito se ve todo. Naranja. ¿Qué es rico? Un bosque, diga. Got it. Un bosque tan hermoso. Ahorita sí lo voy a retar, que pasa en ese puente, pues. Got it. En ese puente pasa, pues. Got it. Así como pasaban allá. Got it. No, hombre. Si está más fácil, no me voy a caminar, que está más corto. Got it. ¿No me voy a llevar a dos pájaros, yo? Sí, díganme. Sí, déle, pues. Ah, no me voy a llevar. Déle, pues. Got it. Se los híñalos más para acá. Got it. Got it. Híñalos más para acá, pues. Ah, no puedo. Agarra la cámara a usted, rúndale, que pase él, como él está haciendo el reloj. No, pues no, pues no. Ah, pasada. Got it. Mira acá el día. En aquel video, mire, ya me encontré una lanchita. Yo paso por esta lanchita. Ah, sí. Montes en la lancha y pásate ahí. No, gracias. Got it. Ponga esa lanchita a ver si flota. You can do it. Ah, vamos a ver si flota. You can do it, brusico. Flota, mire. Mira, brusico, ahí va mi lancha, mire. You can do it. Ve, paso yo. Paso yo, mire. ¿Ah? You can do it. No, Ronald, no ahorita. Bueno, me falta tomar agua, ya me dice aquí ya. Bueno, ¿y eso qué es, don Francisco? Ojo de venado. Este es ojo de venado. Sí, this is my house. Este es ojo de venado. This is my house. ¿Cómo es? This is my house, Ronaldo. Este otro, mire uno. No, no, no. No. Aquí quizás hay palo, ¿verdad? Ahí, don Francisco, y esto para qué sirve, pues. Es para de ojo que le ponen la chubalita a los niños con pulsera roja. No, se los ponen a los niños recién nacidos. Oh. Con una, con un, este. Con una pistilla roja. Una pistilla roja. Para que no le dan ojo. Bueno. Ah, qué mal, don Francisco. Está bebiendo agua. Mira mi lancha, ve. Allá viene brotándome. You can do it. Mira mi lanchita, qué bonita. Allá viene. No, Francisco, no puede hablar inglés. No, yo no puedo. Yo solo puedo. Yo lo único, lo único que más cojo es el francés. ¿Francés? Sí. ¿Pan dulce, no? ¿Ah? ¿Pan dulce, no? No, es que yo no he dicho pan. Estamos hablando de idiomas. Ah. Ah, yo el francés. ¿Ah, we see where the blue boy? Ah, no me entiendes. ¿Y puede hablar francés? Ahorita digamos que este es el titán y se van a... Hay que hacer carreras, hay que hacer carreras de lancha para don Francisco. ¿Está viendo, va? Hay que hacer carreras de lancha, busquen pichanchos. ¿Está viendo la lancha que anda ahí? Miren. ¿Qué? Te llama, bué. Ah, hola, la canción. Cántala, cántala. Ya hemos dejado peleando, pero con el montón de zancudos. ¿Ya vio? Ah, qué bonito se vio. Hay en el titán y miren. ¿En el titán? Entonces... Hola. Y de repente viene y le cae un rayazo. Así que... ¿Qué pulso tiene, honro? Y de repente viene y le cae una lara pelota de hielo. ¿Qué pulso tiene, honro? No, espere que yo lo tengo que destruir. ¿Qué pulso? Porque de repente viene otra vuelta y me lo voy a decir. ¿Qué pulso tiene? Y le cae otro gran rayazo. ¿Qué pulso tiene? ¿Qué pulso tiene? ¿Qué pulso tiene? ¿Qué pulso tiene? Ahora sí, esto es turururu. Cántale, vuelta. Tururú. Para, 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 para. Pero, solo mi titán y no le destruye el ron. ¿Ah? Solo mi titán y no le destruye el ron. Solo mi titán y no lo destruye, más como motofierra. Don, ¿Qué pulso tiene? Qué bonito está por aquí, ¿cómo estás? bonito, precioso mango, manguito platanito miren los platanitos ahí están los platanitos miren ahí están los platanitos bien ricos tú puedes hacerlo y si corta un mango mami miren mami miren Rona no quiere que corte un mango no está cortando nada no andes cortando mango porque es prohibido si es prohibido ronald no quieres lavar los mango no no los macrobios los macrobios ya porque me va a quedar salado y ahorita que no ando salve don Francisco ahorita que no ando sal ahí está la sal es lo que quiero lo que mire cómo se ve el movimiento de los pescados ahí pero quiere ir a ver allá qué tipo de qué tipo de pescado es no soy yo que vaya es pululo será que pululo son hoy para que andamos mostrándole al amigo suscriptores todo lo que es la manglera pero en esta manglera aquí está serio mucha muchos muchos zancudos hoy ya agarraba un ron un zancudo ah yo pensé que es un zancudo bueno le dije pues que para que para que quería para que quería sal tome la cámara ron a este alexander y yo como me voy a pasar poniéndole pausa dalo francisco aquí andamos en otro territorio porque si ustedes ven ya aquí nos encontramos en medio de más manglera porque aquí a este lado teníamos lo que era huerta y todo eso y hoy ya tenemos manglera también nos va a pasar nos va a pasar nos va a pasar nos va a pasar porque aquí hay sol nos va a pasar porque aquí hay sol no nos pican mucho los zancudos no nos aprovechan mucho los zancudos nos va a pasar muchos cocos tiene miren acá está bien claro estas son isletas quien va a mandar saludos muchachos bueno pues siempre va saludando a mi hija nathalie a sus tíos a sus tías a su hermana ana a son vigil señores yo les doy gracias por apoyar a mi hija allá donde está yo les agradezco mucho y espero pues de que siempre me la sigan cuidando siempre siempre saludos a todos familia fuente saludos bendiciones saludos bendiciones saludos bendiciones a todos saludos bendiciones a todos que leen ahí comentarios y dejan la vista y que compartan nuestro video